En el caso anterior, considero que la presente acción legislativa genera un espacio de oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la inversión turística, por lo que la adición del artículo 54bis a la Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas se observa de que tiene como objeto mejorar los mecanismos de inversión en materia turística a través del establecimiento de un plan de trabajo en el mes de septiembre de cada año con la finalidad de gestionar los recursos necesarios para generar medidas que busquen el desarrollo económico y social del sector.